Muy bien, los saludamos formalmente. Buenas tardes, aquí estamos comenzando esta emisión de los días contados, que inmediatamente después de la pausa, breves, por suerte ahora sin espacio por dítico ni publicidad de campaña, tendremos la chance de disfrutar o en todo caso de compartir mayor contenido periodístico. Pero inmediatamente decíamos en el bloque que sigue la vuelta del doctor Daniel Guida, nuestro economista de cabecera, para ver cómo están las cosas. En realidad ya sabemos cómo están las cosas, para tratar de clarificar algunos aspectos, de tratar de ver hacia adelante cómo sigue esta historia y poner más o menos en negro sobre blanco algunas cuestiones que otros intentan incluso disimular, o tal vez hasta diría yo difuminar y confundir y que todo es más o menos lo mismo y que las cosas no son tan malas o que alguna cuestión es favorable. La verdad que en ese sentido tenemos que reconocer que el trabajo que hace la gente que maneja la comunicación del gobierno es muy eficiente. Convengamos que una situación de caída, digamos, perpendicular de todas las variables, con un escasísimo rendimiento político, con un récord que yo creo que no tiene precedentes, porque no ha habido nunca tanto desdoblamiento de elecciones, ¿no? De 14 elecciones, 13 perdidas, 10 a manos del peronismo, 3 a manos de partidos provinciales, ninguno se enrola con Cambiemos. Cuando hay, como decíamos antes, cifras que son apabullantes desde el punto de vista económico, el gobierno consigue, sin embargo, a través de una red importante de comunicadores, de una claque bien articulada, hacernos ver que el dólar está estable. Claro, el dólar está estable en 45 o por encima de 45, cuando francamente ninguna otra situación puede justificar con tasas al 70, ¿no? O con un riesgo país cercano a los 900 puntos, decir que ha bajado, como el otro día la placa que le mostramos de TN, ¿no? La inflación sigue bajando, claro, está en el 3,1 ahora, que es lo que tiene en 3 años Chile, por ejemplo, ¿no? En un mes, en 3 años, ni siquiera en un año. Y lo otro, que a mí me llama la atención, porque está en la misma línea, es que después del apagón tremendo que ocurrió el domingo, sin precedentes, me atrevería a decir, en toda la región, porque no solo se llevó puesta a la energía eléctrica de la Argentina, sino a una parte de Brasil, de Chile y Uruguay, no se sabe bien qué pasó, pero dicen que no va a volver a pasar. ¿Esto es la verdad? Imagínate vos, a usted va al médico y le decís, me descompuse, tuve dolor de cabeza, náusea, mareo y otra serie de síntomas que hasta ahora no viene al caso de enumerar, y vas al médico y el médico te mira, te escucha, te toma la presión, te mira el pulso, te calcula la taquicardia o no, y te dice, mirá, la verdad no sé qué tenés, pero no te va a volver a pasar. ¿Vos te vas tranquilo? Bueno, esto hizo el gobierno, el presidente siete horas después dijo que va a investigar, va a averiguar, pero que no va a volver a pasar. La verdad que es extraordinario. ¿Por qué? Porque consiguió que en algunos medios, e incluso encontraran gente por la calle a la que le hicieran el reportaje, dijeran que el apagón fue un apagón, pero lo bueno es que volvió rápido la luz. ¡Ah, la mierda! ¡Qué notable! Señor Durán Barba, felicitaciones, Marcos Peña, felicitaciones. Esto sirve para poder atemperar el impacto en la opinión pública, a lo mejor tener una buena performance, que no está dando resultado por ahora, por lo menos en la provincia, en un comicio, pero no para gobernar. Claro, es que está Lopetegui al frente de la Secretaría o Secretaría de Apagón, de Apagón digo, de Energía, porque la verdad que para el apagón está bien Lopetegui, no sabe nada de nada del área técnica, ni siquiera de las tarifas, y está ahí. Ahora, cuando la explicación oficial la dan los empresarios que tienen el negocio y la energía, porque ellos fueron los que brindaron la conferencia de prensa, listo, muchachos, se acabó, entregaron todo. Y con esa entrega de todo, porque además había una torre que hacía dos meses que estaba fuera de circuito y es lo que hizo que se recalentara la otra, viene esta extraordinaria definición que supera los límites del entendimiento y en algún punto, creo yo, se instala en un territorio de la política ficción, que es lo último que ha puesto sobre la mesa don Durán Barba. Aún no saben, dejemos la placa, aún no saben qué generó el apagón masivo, pero aseguran que es imposible que se repita. Esto, como dicen los abogados, a confesión de parte, relevo de pruebas. Que un funcionario, incluso yo digo que le hacen decir al presidente, y sí le hacen decir, ¿qué va a ser? El presidente no tiene una peculiaridad, no es un estadista, lo hemos dicho muchas veces, el cargo de presidente de la República no es para cualquier persona, debe haber muy pocas que llenan efectivamente de ese lugar, con capacidad, con talento, ni hablar de patriotismo, entrega, el rol de servidor público. Le hicieron decir eso. No sabemos qué fue. Vamos a investigar, pero no va a volver a pasar. Así las cosas. Después de la pausa hablamos con Daniel Guida, y después de hablar con Daniel Guida hablamos con Leo Richardino, que ha traído más curiosidades, datos, análisis, apostillas, porque se viene el acto del Día de la Bandera sin o con el presidente, pero se viene el acto de la presentación del libro de Cristina Fernández de Kirchner, sin o con, en vez de con o sin, no sé por qué lo dije así, porque me parece que es más sin que con, dirigentes del peronismo de la provincia de Santa Fe. No todos, ¿no? Pero algunos. Vamos a la pausa y enseguida venimos. Muy bien, las 2 y 10 de la tarde. Daniel, bienvenido. Hace un buen tiempo que no charlábamos. Gracias, gracias por la invitación. Bueno, tras apagón y con las variables que no son tan variables, porque la tienen ahí apretadita, con un costo altísimo, ¿no? Por ejemplo, esto de decir que el dólar está a 45 con tasa de 70% y un único país de 900. Tremendo. El costo que tiene la Argentina por esto es tremendo, Pablo. Por ejemplo, los intereses que se están pagando por la LELIC, es decir, esa tasa del 70%, tiene por objeto mantener la inversión en pesos y no en dólares. Es decir, frenar la demanda del dólar. Claro. Estamos en un billón 200 mil, más o menos. Billón. Un billón. Y semanalmente está generando una tasa de interés. En el acumulado de los primeros 5 o 6 meses estamos en el orden de los 350 mil millones de pesos de interés que pagamos, le pagamos al central, solo por... Mantener ahí. Lo paga el central, ¿no es cierto? Ahora, ¿dónde va a repercutir? En la economía real. Si se proyecta esto, van a ser por lo menos 700 mil millones. Una locura. ¿A los efectos de qué? De mantener el dólar quieto, a lo cual hay que sumarle los dólares que el central está alargando, ahora por autorización del fondo. Para sostener el dólar. Este número ficticio, que es 45, y ni pensar si el resultado de las PASO fuera muy importante o muy favorable a la oposición, en este caso, al frente. A la fórmula Fernández-Fernández. Probablemente, es probable que se produzca una tendencia, una especie de corrida cambiaria hacia el dólar. Claro. Si eso ocurre, bueno, vamos a perder casi toda la reserva que teníamos destinada a sostenerlo. Sí, y de nada habrá servido esta calma chicha, que, entre otras cosas, no pudo evitar que el gobierno pierda de las 14 elecciones que se llevan adelante, 13. Obviamente. ¿No? Es evidente que no es esa la variable que va a permitir ganar elecciones, por lo menos hasta ahora. Claro. Y el costo que tiene para el conjunto de la sociedad argentina es tremendo. No tomamos conciencia, Pablo. Bueno, eso es lo que iba a decir, ¿no? Porque uno está viviendo en un microclima en el que, además, hay un grado, no sé si de resignación, aceptación, no sé si la palabra es acompañamiento, porque la verdad que el apagón, tuvimos dentro de la desgracia de lo que fue el apagón, que no fue una catástrofe natural, no fue un meteorito que pegó en Atucha o en Yacyretá, ¿no? Que fue un domingo a las 7 de la mañana, el Día del Padre. Porque si esto pasa el lunes siguiente, sin feriado, a las 8 de la mañana, trenes, semáforos, aeropuertos, servicios, realmente... Hubiera generado un caos total, además de la pérdida concreta, porque creo que sabés, ya hay información, empresas, bancos, máquinas, ha fundido equipos. Sí, sí, también. Por ejemplo, hoy somos clientes de un banco local. Lo quemó. Lo quemó. Hoy no están pudiendo recibir efectivo y demás. Y esto, bueno, las industrias... Sí, sí, las barreras de los trenes, el funcionamiento de los interráneos. Sin pensar en eso. Un apagón que pone de manifiesto centralmente dos o tres cosas. La primera es que no es cierto que todos esos cambios de tarifa que se dieron desde el 2015 y que fueron escandalosas... Era para sostener un sistema modernizado y hacerlo más eficiente. Tampoco es cierto que era para producir, porque la producción de energía, alguna explicación que dan, es que una alta producción de energía, que al salir una torre de la otra, sin ser experto, por lo que uno escucha. Es decir, va poniendo en descubierto supuestas verdades ya que el gobierno había transmitido, que muchos de los argentinos de buena fe creyeron, pero que puesto en realidad demuestran que no ha sido así para nada. Por el contrario, ha sido un pingüe negocio para... Ya no es un capitalismo de amigos como se decía antes, ¿no? Esto es casi un monopolio, y no de muchos amigos, sino de pocos, porque en definitiva en las empresas que manejan tanto la producción como la distribución son muy reducidas y casi todas son un grupo de amigos, ¿no? En algunos casos hasta se sabe positivamente que hay una pertenencia de la familia Macri en el tema. Ahora, Daniel... Es penoso, porque eso afecta a todos los argentinos. Desde ya que sí. Llegamos a... Llegamos. Vamos rumbo a las primarias el 11 de agosto, para lo cual están faltando prácticamente 50 días, ¿no? De esos 50 días hay nafta en el tanque, para decirlo de algún modo, que es los dólares que vuelve el reembolso del FMI, para frenar eso. Pero el 11 se elige bastante más que fórmulas presidenciales a partir de esa situación, ¿no? Por supuesto, yo creo que bastante nafta, no estoy de acuerdo. No llegamos. Hay muy poca nafta. Sí, van a tener que ir con las mangueritas acá de otro lado. Sé que viene Leo después, y recuerdo que la última vez que estuvimos aquí los tres, que estaba Carlos, estaba, ¿se acuerdan, no? Estaba en una situación parecida, donde todo parecía que estaba bien. Sí. Se me ocurrió ese día decirle que habíamos estado prácticamente en default técnico. Sí. Fue espantoso, ¿te acuerdas? Sí, sí. Estaban los números. Si hoy uno analiza y proyecta los números de la Argentina en su deuda, y la necesidad de dólares para pagar este año y el 2020, ya estamos en ausencia de dólares. Es decir, si hubiese un movimiento, una corridita hacia el dólar en los próximos meses, es probable que agotemos todos los recursos que el fondo nos está proveyendo. No nos olvidemos que el único que provee esos fondos es el Fondo Monetario Internacional. Sí, sí, claro. Aquí no hay saldo exportable que se exporte, ni hay inversores privados. Y los privados que están renovando, lo están renovando con tasas de interés muy, muy importantes y a corto plazo. Vos sabés que hay las famosas letras en dólares, 105 días y 200 y pico de días, y se vencen. Estamos todos pensando, y por qué no rogando, que los tenedores de deuda de moneda extranjera, aún cuando estén en el país, renueven. Porque si no renuevan, esas deuda de deuda no alcanzan. Pero esto no es una posición. Esto es sencillo. Son los datos. La stock ventana las cifras y está en el mundo. Las obligaciones que tenemos. Sin pensar en que en los próximos 3 años tenemos solamente el capital. Presumo que será de renegociación. Por supuesto. No solo hay que presumir. Hay que casi exigir que sea de renegociación. No estamos diciendo no pagar ni mucho menos. No, no, no. Cualquiera sea el gobierno es que es imposible. Sacando esto, vamos a estar muy complicados. Sí, porque además tengo para mí que esa eventual situación no solo no le daría chances electorales al gobierno, sino la posibilidad de finalizar el mandato en un clima de paz social y de mantener los meses que faltan hasta entregar el poder. Es mi temor. Es mi temor. Lo digo con mucha franqueza. Vos sabés que en ese sentido soy optimista en cuanto a la democracia, la no violencia. Confío en la paciencia, en la paz del pueblo argentino. Pero es mi temor que si esas variables no se logran controlar estrictamente, es probable que el escenario no sea tan como el actual. Tan llevadero. Y habría que ver hasta dónde los intereses del gobierno, sus asesores y demás, no vayan más por ese camino que por el camino de la paz y la tranquilidad. Porque por el camino de la paz y la tranquilidad, al menos por lo que uno ve en la sociedad, es probable que... Porque como caballito de batalla de campaña, decir, bueno, ojo, que si el 11 de agosto el gobierno tiene una derrota catastrófica, no sé qué pasa al día siguiente. Objetivamente. ¿Pueden ablandir eso, agitarlo y asustar con eso también? No, es que podría ocurrir que haya una tendencia generalizada por temor, como se han dicho muchas veces, a que cualquier cambio, especialmente si fuera la fórmula Fernández-Fernández, haya una especie de corrida, no cambiar, no bancaria, al dólar. Al dólar. Si hay una corrida al dólar, se van terminando los dólares, los reales, porque no estemos pensando que tenemos este guardado en la caja para pagar. Y este es uno de los problemas. Yo tengo mis temores, sinceramente. ¿Cómo se sale de la LELIC? ¿Cómo se desactiva eso, Daniel? Bueno, eso es lo primero que hay que hacer. Lo primero que hay que hacer. Este es un enfermo grave con una alta fiebre. Y evidentemente... Y en este caso, no solo bajarla, como si estuvieras con una pequeña gripe, sino bajarla, pero a su vez la medicación que te tienen que dar, tiene que ayudar a bajar la fiebre, a su vez que va empezando a curar el mal mayor. Porque la fiebre en la economía, que es la inflación... Sí, sí, es una consecuencia. Es una consecuencia. ¿Para qué vamos a tirar el termómetro? Si la tenés, la tenés la fiebre. Lo que hay que hacer es cómo se sale con un programa monetario diferente. No se va a salir en un día. No es fácil bajar la inflación 20, 30 puntos en un año. Y va a ser un esfuerzo de todos, cualquiera sea el gobierno. Sí, pero me da la sensación que este gobierno no podría hacerlo. No tiene posibilidad de hacerlo. Porque si no, ¿por qué no lo haría hoy? ¿Qué mejor que presentarle a la ciudadanía la posibilidad de...? Un éxito de esas características es dejar una elección. La posibilidad del recambio, perdón, de la renovación, de decir, del mandato, sería modificando las condiciones que llevaron a esto. No lo puede hacer, no lo quiere hacer y no lo sabe hacer. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene sus compromisos. Si no, ya estaría negociando con el fondo resolver. Yo estoy pensando que la situación va a ser tal que es muy probable que el Fondo Monetario tenga que seguir aportando aún más de lo que aportó si no quiere que la Argentina se lo lleve puesto. Se lo va a llevar puesto. Por supuesto. Si no hay solución, es muy probable que se lo lleve puesto. De manera que no es de extrañar que la única fuente nuevamente genuina de recursos sea todavía el fondo. Pensando que, bueno, si hubiera un cambio, tal vez las autoridades tendrían posibilidades. Muchísimas gracias por venir y seguimos charlando. Con todo gusto. Bueno, tendemos encima el otro proceso electoral, pero vamos a poder... Muy bueno, ¿no? Yo creo que en este sentido la Argentina está dando muestra de una auténtica democracia. Y tomar conciencia. Con transparencia y tomando conciencia. Muchas gracias, Daniel. Hasta la próxima. Gracias. Nos vamos a la pausa. Cuando volvemos a estar acá, Leo Richardino. Ya venimos. Está muy bien, está muy bien. No, estábamos hablando de un concejal, un alto nivel autocrítica, ¿no? Intendente, un candidato a jefe comunal. Jefe comunal de Los Tábanos. Digo, para los que piden en la clase política la autocrítica, ejercicio de introspección, miren lo que pasó en Los Tábanos. ¿Dónde es Los Tábanos? Los Tábanos es departamento Vera. En el norte, casi en Chaco. Creo que tenemos el tuit. Ahí está, ¿ves? Cero votos. Ahí está, Saucedo. Abajo de su pantalla, a la derecha, Mario Saucedo, ni él se votó. Bien. Porque sacó 58 el del Frente Progresista, 77... Sí. 98 el del Frente Progresista, 77 el del peronismo, el de Camimo, 10 votitos. Bueno, la familia... Saucedo defiende las dos vidas. Sí, pero no pudo ni con la del. No pudo ni con la del. Ahora, lo que sí digo, eso es autocrítica, señores. Eso es autocrítica. Eso es, voy a decir algo que le va a molestar a la gente de UNITE. Esto es marxismo. ¿Por qué? Por Groucho Marx. Decían, yo no sería socio de un club que admita tipo como yo. Claro, exacto. Claro, por Groucho, no por Carlos. No por Carlos. Muy bien. Muy bien, un saludo al señor Salcedo. Ese es un detalle. Muy bien. Y hay otro dato también. Sí. En Tierra del Fuego. Ojo que ahí es distinto. Sí. Porque no era un pueblo chiquito. En Tierra del Fuego ganó el intendente de una localidad. Sí, y los votos blancos. Sí, pará. El que sacó, entre él y la Bertone, más del 90%. Ahí está. Mirá, ahí está. Malela, no, es más, el tipo sacó más del 50. Eso es viejo. Sí. Falta. El hombre sacó el 50,09, tal y así que no va a ir a la toalla. Pero fijate, el voto en blanco le ganó a Rodríguez, que era el candidato de Cambiemos. O sea, que la gente que no quiso votar por los peronistas en Tierra del Fuego dijo, no, no voto por los peronistas, uno de cada diez nomás, voto en blanco antes que votar el de Cambiemos. Sí, Meleya, que es totalmente pelirrojo, es imposible confundirlo porque es rojo, rojo, le ganó a Bertone y en el primer día después del triunfo dijo, yo no soy como Bertone, yo estoy claramente con Cristina Fernández de Kirchner. Bien, ¿cómo acá, digamos? ¿Acá dónde? No sé, qué sé yo. Qué fácil. Bueno, se viene el acto, ¿no? Se viene el acto. Antes del acto te cuento una cosita, Pablo, hay algunas definiciones, vos decías, Sergio Massa. Sí, ¿lo querés escuchar? Dale, lo escuchamos, definió que va a ser primer candidato a diputado nacional. Así es. Evaluamos la posibilidad de la primaria presidencial como una forma de hacer crecer el frente de todos. Entendemos que lo que puede aparecer como una fortaleza en algún momento puede ser una debilidad para después de la primaria y además que nos quita la posibilidad de seguir discutiendo para adelante el programa o proyecto de gobierno que tenemos y por lo tanto tomamos la decisión de encabezar la lista de diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires, de abrirnos a la posibilidad que nos han planteado de presidir desde el 10 de diciembre el Congreso Nacional y de apostar a que Alberto, que es un gran candidato a presidente, tenga la posibilidad de ser el candidato a presidente del frente de todos y tenga la posibilidad de representarnos para darnos la posibilidad de darle a los argentinos un nuevo gobierno. Bien, en definitiva, Alberto Fernández presidente. Claro, claro, Massa, muy claro. Este es el espacio organizado por Clarín, Pablo, en el Malva, donde además estuvieron Urtubey y Pichetto. En tu casa y en tu cara, diría. Ahora, lo que te digo es, Alberto Fernández presidente, Cristina presidente del Senado, Massa presidente de la Cámara de Diputados. Sí. Es una oferta electoral importante. Importante. Muy interesante. Sobre todo si uno piensa que del otro lado está Macri, Pichetto, y no sabemos si Monzó o quién, si volvió o no volvió, si quiere volver. Monzó parece que vuelve, parece que vuelve. Bueno. Aquí en la provincia de Antafé, Pablo, vos planteabas hace algunos días qué va a ser el socialismo, el Frente Progresista con la lista de diputados. ¿Va con lista corta? Bueno, parece que no. Parece que continúa la alianza con Lavagna, en este caso ya sumado a Urtubey, y va a haber, ya se cambió el nombre, aquí en lo que es la inscripción formal, ya no es más Frente Progresista, es Consenso Federal. Bien. Con lo cual, la lista del Frente Progresista va enganchada a más a Urtubey. Y yo creo que no van a estar ni Antonio Bonfatti. Digo, Lavagna y Urtubey. Me estás escuchando. Sí. Ni Antonio Bonfatti ni Mónica Fein en esa lista de diputados. ¿No están? Me parece que no van a estar ninguno de los dos. ¿Y quién va a ser el que junte los votos? No lo sé. Pero creo que ninguno de los dos está anímicamente, ni políticamente, en condiciones de, o con energía, de salir adelante en esta situación. Hoy y mañana, Pablo, va a haber definiciones sobre el tema. Me dicen que entre hoy y mañana hay una reunión muy importante del socialismo en Rosario. Para armar esa lista. Para armar esa lista y para ver qué es lo que pasó. Bien, la de Cambiemos viene encabezada por Angelini. Hay quien dice que está con aspiraciones de acompañar allí Corral, pero segunda tendría que ir a una mujer, que no se sabe si puede ser, por ejemplo, Lucila Lehmann, que es de Carrió. Lucila Lehmann es de, claro. ¿Y se le termina el mandato ahora? Se le termina el mandato. Podría ser ella y el tercero dice que puede ser Corral. Ahora, en el peronismo, la lista la va a armar la gente que desde Santa Fe tiene contacto con la expresidenta Cristina Kirchner y con Alberto Fernández. Pero Perotti no va a tener opinión. Perotti no sé si va a estar en la provincia, no sé si va a estar en el país. Lo mismo que algún otro dirigente que tenía un programa de hoy, esto es razonable, más allá de lo que uno después pueda inferir, tomarse unos días después de una campaña agotadora. Creo que al punto que difícilmente Perotti esté el jueves en el acto de Cristina y algunos otros dirigentes no van a estar. Por ejemplo, la vicegobernadora electa, Alejandra Rodenas, va a estar, ya lo ha confirmado. Lewandowski no sé, porque tenía también un viaje programado, pero él inequívocamente apoya a Fernández Fernández, ya lo dijo públicamente. Desde ya que Toñol y Busato, los otros que encabezaron las listas, también van a estar en esa reunión. Busato recordó que hay un compromiso firmado por escrito de Perotti, Rodenas y demás con el Frente por Todos, donde el entendimiento que hubo en su momento para hacer el acuerdo con la provincia de Santa Fe, obviamente implicaba el apoyo a la fórmula Fernández Fernández. Eso aparentemente estaba por escrito, es lo que recordó Busato. Sí, yo creo, Leo, que independientemente de estilos, modos, lo que yo he dicho varias veces, que a Perotti a veces le ha molestado y otras lo ha considerado hasta casi un elogio, el equilibrista del oeste, yo tengo para mí que no hay ninguna otra posibilidad que Perotti no termine tributando a la fórmula del peronismo, porque es el peronismo. Y si algo ha hecho Perotti a lo largo de toda su carrera... Es estar en el peronismo. Exactamente. Más allá de las especulaciones. Los pie en el plato. Pero hace bien decirlo porque la especulación es que Perotti podría irse a apoyar a Pichetto. Sí, eso lo dice Haddad en Infobar. Yo creo que eso está forzado desde Buenos Aires. Es más, Alejandra Rodina se enojó con varios medios de Buenos Aires que forzaron esa visión. Lo cierto es que el candidato, uno de los hombres más cercanos a Perotti, es el senador del departamento casallano Alcides Calvo. Y anoche, en un programa de televisión... En 5RTV. Donde vos también participaste. Me invitaron. La primera vez, debutó en el canal de la provincia después del día de la derrota del... Bueno. Pero muy bien. Es la primera vez que participás. Sí, como invitado. Allí Alcides Calvo dijo no está definido. No está definido. Con respecto a eso, con lo cual eso generó algún tipo de dudas también. Sí, está subido. El que quiera buscarlo, por si tiene alguna duda, el programa de David Narciso llama a los tres poderes Alcides Calvo diciendo nos vamos a reunir mañana o pasado, por hoy, y vamos a ver por qué no está definido. Yo creo que está definido. Yo creo que sí. Por una suerte de prepotencia electoral y porque evidentemente lo que ha pasado en la provincia de Santa Fe es un claro mensaje de rechazo a la política de Macri. 15% no más Roy en Rosario. Y 20 menos, 18%, un poquito más, corral en toda la provincia. Alcides Calamante, que hubo otro castigo aquí. Sin duda. Yo, me parece a mí, Pablo, que Perotti lo que sabe es que tiene una base electoral mucho más amplia que el kirchnerismo, que excede, con creces al kirchnerismo, y que no quiere aparecer hoy diciendo, bueno, va a ser una profesión de fe kirchnerista a un tranza. Que, por otra parte, no lo siente tampoco, ¿no? No, no, no. No lo siente, sabe que es una alianza importante que le permitió obtener el triunfo en la provincia, pero sabe también que va a querer adquirir su independencia, Perotti, dentro de lo que es el universo peronista. Me da la sensación de que ese es un poco el norte. Pablo, movilizaciones. Movimiento Sindical Rosario va todo al acto de Cristina, junto con otros gímites también. ¿Cómo están analizadas las cosas? Adentro de Metropolitano, los invitados, la prensa acreditada, me dicen, imaginate lo mismo que pasó en la feria. Sí, sí, sin transferencia de invitación, brazalete y pulserita. Y además no hay... Y pantallas gigantes en el escalabril. No hay perfil de acto político. Sin pantallas gigantes en el escalabril, allí se desarrollaría el acto político, donde está previsto que Cristina en algún momento se asome a saludar. Bien. A la vez inaugura la muestra Néstor Kirchner, hombre de patria, una muestra fotográfica que va a estar en el Centro Cultural Atlas. Algunos decían, a lo mejor pasa por allí también. No creo. Cada desplazamiento... No creo, porque la seguridad es tremenda y las exigencias que hubo para que vayan a Metropolitano, lo que buscaron, fue muy grande. Bueno, gracias por venir una vez más. Gracias, va a ser un gusto como siempre. Buena posesión también. Bueno. Hasta la próxima. A ustedes también les agradecemos que nos hayan acompañado. Mañana, a partir de las 2 de la tarde, vamos a estar aquí con los días contados. Chau. Chau.